Saludo Uff, no llevo este multilaño en nuestro momento Bueno, mi amor, y te tócate atenderla Mientras yo termino de revisar mis redes Oh, y así Está bien, ahora mismo yo la voy a atender Y ya vas a ver cómo la tiene Mire, señora, si usted vino a comprar En esta tienda no hay ropa para gente pobre como usted Así que ahí está la puerta y se puede ir por donde llegó Joven, yo vine por... Mire, 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 mire A mí no me importa si usted vino por un vestido, por un pantalón o por una blusa Es que usted no se ha visto en un espejo Usted es una pobre muerta de hambre Váyase de aquí que aquí no hay ropa para usted Lárguese Joven, pero ¿por qué me trata de esa manera? Pero usted no está escuchando que aquí no hay ropa para usted Usted no se ha visto en un espejo, gorda Para usted ponerse un vestido como este Usted tiene que ir al gimnasio, ponerse a dieta, hacer algo por usted Joven, yo no vine a eso Y entonces aquí usted vino, hacernos perder nuestro tiempo Pues déjeme decirle que mi tiempo vale oro Y usted no tiene dinero para pagar por mi tiempo, ¿ok? Aló Aló, señora Glenny Disculpe, pero no podré pasar hoy por la tienda a cerrar el negocio cotidiano cuadrado ¿Puede ser para mañana temprano? Sí, señor, mañana estaré aquí Ok Ok, gracias Señora, pero no me diga que usted viene mañana a arruinarnos el día otra vez Vale Pero hay que tener parte Qué horrible Y si ella no vino a comprar, ¿a qué vino? Pues realmente no te sé decir, pero tiene una pinta de ladrona Ay, no, qué asco, de verdad Uy, no, 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 no Ay, mira, ¿y tu teléfono? Cuidado, si se lo llevó ¿Qué? No, no, yo creo que Revisa, revisa No, está aquí en el mismo lugar Ay, pero eso sí es raro Porque yo nunca había visto a esa tipa entrar a esta tienda Eso está extraño Pero bueno, nada, vamos a seguir en lo que estábamos A tomarnos fotos para nuestras redes sociales Ay, fabulosa Tú buenas etiquetas Claro, claro que sí Mira, hay que llamar al jefe para decirle que una gente quería robar aquí Ahí sí Sí, ¿llámanos nada? Vamos, ven, vamos Buenos días, chicas, ¿cómo están ustedes en el día de hoy? Todo bien Todo bien, nada Cuéntale que ayer querían robar aquí en la tienda Pero, ¿cómo querían robarle? ¿Qué pasó? Dígame Jefe, una señora que llegó aquí y no fue para comprar Seguro quería robar dinero antes ¿Y ustedes no pudieron llamar a la policía? Ella se fue y no dio tiempo ni siquiera a llamar Chica, tengo que hablar con ustedes de algo muy serio ¿Aló? Voy saliendo para la tienda ¿Usted se encuentra ahí? Sí, pero mejor podemos seguir hablando nuevamente en la oficina Así es uno de todos los documentos Ok, está bien, lo espero Bien Bueno, la veo, nos vemos luego Ok, vale bien Bueno, solo me queda decirle que muchas gracias por su compra Y me alegra saber que la tienda quedará en muy buenas manos Yo quiero hacer algo en la tienda Sí, dígame Como la tienda tiene una puerta detrás Yo quiero que usted entre Y voy a mandar a mi hija a comprar algo Para ver el trato de su empleada No, no, no tiene que ser nada de eso El trato de mi empleada es genial Son muy buenas chicas Eso cree usted Pero hoy nos daremos cuenta del trato de su empleada Mala, ¿cuánto crees para el fin de semana? Esta, amiga ¿Verdad? Esta chulita Saludos, chicas Yo necesito un vestido Pero será de noche, mi amor Porque tú lo que tienes que buscar es una sábana Mira la gordura que tienes Es que tú no te ves todo en un espejo Mírate bien Mira, hazme el favor y mira la puerta y lárgate Es que tú no te ves todo en un espejo buena para nada Chicas, ¿por qué ustedes me tratan así? Porque tú solo no haces perder el tiempo Ya, lárgate de la tienda, vamos Muévete Adriana ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando aquí? Nada, jefe, esta que vino a pedir limosna Sí, señor Estaba pidiendo dinero en la mala Eso no fue lo que yo escuché ¿Y qué fue lo que usted escuchó, señor? Que la estaban insultando Ustedes le decían a ella que no había ropa para ella Ustedes saben que eso no es verdad Aquí hay ropa para todo tipo de personas Otra cosa Recuerden que ayer le dije que tenía que decirle algo, ¿verdad? Pues Mira, pero no tiene una ¿Vendrá robando no vos qué? Adriana, Jessica Le presento a la señora Alcántara Y la joven es su hija Yuli Ella fue la persona que vino ayer Porque tenía que cerrar un negocio conmigo Por la compra de la tienda No, no, no Pero yo no puedo creer eso Ella se veía toda traposa Sucia, sin dinero Señora, de verdad, discúlpeme, por favor Mi hija, yo quiero que vayas a la tienda A comprar algo Para ver el trato que te dan las empleadas Está bien, mami Eso voy a hacer Mandé a mi hija Para ver Si la trataban Como me trataron a mí Solo por su forma de vestir Ustedes dos están de pedida Se me van de la tienda Señora Alcántara Que disfrute de su tienda Y que tenga muy buenas vendas Bendiciones Gracias Se pueden largar Hija Desde hoy vamos a tratar Todos los clientes iguales No importa que sean gordos, flacos, chiquitos Para nosotras todos son iguales Así será, mami Así será, mami Visítnio Topa 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 Y Gracias por ver el video.